Bien, por empezar, ¿lo conoces? Al que está aquí en la pantalla Este es... Andrés Suriani, candidato a diputado ¿Con quién está? ¿Está con Olmedo? ¿Está con Sáenz? ¿Está con Portugal? ¿Con quién le suena que fue llegar a estar? ¿Con esto? ¿Fuera? ¿Conoce? Frida Fonseca Lardier, actual concejal, candidata a diputada. ¿Qué le suena? ¿Que está con Utubey? ¿Que está con Sainz? ¿Que está con Olmedo? ¿Que está con el kinerismo? No, con Utubey creo que no está. Pero no sé, creo que está con Utubey o con Sainz. Jorge Guaymar, sindicalista. ¿No te suena con quién puede estar? Si está con el Olmedismo, con el Utubeycismo, con el Sainzismo, con el kinerismo. Creería que es con el kinerismo. ¿Te suena a Bettina Romero o la conoce? El nombre sí, pero es hija de él, el gobernador de Juan Carlos Romero. ¿Sabías que participa en Política? No. O sea que tampoco sabes con quién está, con quién te suena que podría estar. A nivel nacional, a quién crees que pueda llegar la compañía. ¿Te conoces? Es candidato a senado de provincia, periodista. Valenzuela. Si escuché el nombre, pero no está mal. Bien. ¿Escuchaste el nombre y te suena con quién puede estar? Si te alguna de las opciones que te vi hace un rato. ¿Está lo que tú de ahí? El doctor... ¿El doctor bien lo ubicó? Sí, lo ubicó, lo seguió por su programa de televisión. Todo de salud. ¿Con quién crees que está? Y creo que está con Sainz. No. No. A ver, ¿lo conoces? También, otro periodista más. Jorge Villazón. No, no sé. ¿Se suena con quién puede estar? No lo conoces. Hola. ¿Te suena? ¿Betina Romero? Sí, sí. Creo que la vi en algunas publicidades. Ajá. ¿Te suena así de lo que podés haber visto? ¿Con quién está? No, no, no. ¿No? ¿Lo conoces? No. ¿Quizás en televisión nunca lo viste? No. ¿A él lo conoces? Tampoco. ¿No? ¿Te gusta la cumbia? No, la verdad que nunca. El cantante de cumbia de Salta. David Leiva. ¿Te suena? Sí, sí lo conoce. ¿Y te suena políticamente con quién está? Políticamente no, pero de música así no sé. ¿Políticamente no sabés con qué sector político puede estar? Claro, no, no sé. ¿No? Play. ¿A él? Periodista. Sí, famoso materialista de Canal 11. Muy bien. ¿Te suena con quién puede estar? Mmm. ¿Sabías que participa en Política? Sí, también participa porque estuvo con mi barrio y sí, creo que Urtúe también. Hacemos otra mano. Guillermo Blancornejo. Sí, sí sé, sí sé quién es, pero tampoco sé con quién está porque no le doy mucha voz. ¿Está vos? Gregorio Caro Figueroa. Ah, ¿está lo conocido? Es que este... ¿Con quién? Si está con el Olmedismo, con los Radicales, con el Quinerismo, con... Con los Radicales, creo que... El Dr. Biela. ¿No lo conoces? Sí. ¿Y a quién le suena? ¿Con quién cree que está políticamente hoy para estas elecciones del domingo? ¿Quién sabe? No sé. No sé, porque a veces está a un lado y al otro lado... No lo entiendo. ¿Y hoy? Si se la tiene que jugar hoy. A ver, ¿con quién más? ¿Con los Radicales, con Olmedo, con Saen, con Urtubey? ¿Qué dirías? No sé. No sé. No sé si va a estar con uno, después va a estar con otro. David Leiva. Sí, cantante, que le le agrada. Y políticamente, ¿con quién le suena que está? Está con los obreros. Si no me equivoco. Frida Fonseca. Sí, sí, vi carteles de ella, pero no sé con quién está tampoco. ¿Qué te suena a día? ¿Qué imaginás? Quizás por lo que viste algún cartel y te queda alguna idea. No, lo vi solas. Vi los carteles de ella solas. Sí, sí, esas publicidades están pegaditas en los postes. Claro. ¿Y no te da la sensación que puede ir con alguien en particular? No. 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 No.